Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. A pesar de la incredulidad de muchas personas, hoy Jesús viene a confirmarnos que hay una vida futura, diferente de esta en la que ahora vivimos. Pero a esta vida futura de la que Jesús hoy nos habla, no se llega de manera automática. Hay que hacer procesos para conseguir ser juzgados dignos de ella y dignos también de la resurrección de los muertos. Y hablarte sobre cómo será esa vida futura me resulta difícil, porque al igual que tú, no conozco a nadie que se haya muerto y que haya regresado para contarme su experiencia. Pero Jesús nos adelanta y que en esa vida ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros y viviremos como los ángeles e hijos de Dios, adorándole por toda la eternidad. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.